Se viene, se viene Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos Tuta Tuta Se viene el Tuta 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 Bailando el Tuta 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 La burga Tuta 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 Haciendo el Tuta 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 La zapatista gatada de bailar tanto por la avenida El bombo y los estandar de mis compañeros en esta vida Esta visión de mi pueblo es la necesidad del negro que aquí llegó A ellos te lo dedico tocando el bombo con emoción Se viene el Tuta 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 Bailando el Tuta 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 La burga Tuta 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 Haciendo el Tuta Tuta Con la comparsa yo quiero bailar Y así de apenas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Bailo este ritmo de bombo y tambor Y así de apenas poder olvidar Y así de apenas poder olvidar Y así de apenas poder olvidar